Tras una sesión de más de 17 horas en una sede alterna en la Sala de Armas del Deportivo Magdalena Michuca, con 357 votos a favor y 130 en contra de la oposición y los votos bajo protesta de los legisladores panistas, se aprobó el dictamen a la reforma al Poder Judicial en lo general y en lo particular. Parece que las protestas en el Pleno de la Cámara de Diputados no pudieron frenar al oficialismo, siendo que Morena y sus aliados aprovecharon su mayoría relativa y después de las 4.14 horas de la madrugada de este miércoles 4 de septiembre, se llegó un veredicto en lo general. Luego transcurrieron otras cuatro horas y media para que los diputados de todos los grupos parlamentarios presentaran 610 reservas, que fueron desechadas casi en su totalidad, siendo que a las 9.37 am la votación legislativa concluyó. Esta aprobación trae consigo varios puntos, entre ellos el establecimiento por voto popular de jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte en un proceso avalado por el INE. Se reduce de 11 a 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una duración en su encargo de 12 años en vez de 15. Se determinan los requisitos para la elección de magistrados y jueces. Ahora la administración y control interno en el Tribunal Electoral corresponderá al órgano de administración judicial. La disciplina y sanción del personal quedará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Las facultades del órgano de administración judicial contará con independencia técnica y de gestión y será responsable de la administración, carrera judicial y control interno del Poder Judicial. Tras la aprobación y estas modificaciones, ¿ahora qué sigue para esta reforma? Bueno, hay que señalar que esta reforma aún no es aplicable, pues el siguiente paso será que la iniciativa vaya al Senado, donde si de nueva cuenta se aprueba, ésta prácticamente será promulgada. Ante esta noticia, AMLO ya reaccionó y aprovechó su conferencia matutina de este miércoles para felicitar a los legisladores. Se reiteró al público en general que en su perspectiva no hay razón para preocuparse, pues con esto se busca limpiar la corrupción al Poder Judicial. No hay razón para preocuparse. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial. Que no se olvide de lo que se trata, es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros.